Acústica, volverás a ver televisión. Llegue a Oaxaca, que es una de las ciudades más ricas en cultura y tradición que tiene México. De hecho, su centro histórico fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. En Oaxaca, la mejor fecha para visitarla es cuando está la fiesta de la Guelaguetza, que son de esas cosas que hacen que este destino sea un imperdible cuando estén en este país. Voy a conocer su arquitectura, gastronomía, zonas arqueológicas, museos, galerías de arte, ya que muchos de los pintores más importantes que ha tenido México son oaxaqueños. Y lo entiendo perfectamente, porque desde que llegas, se respira arte. Este es un México que yo no conocía. Hay muchas razones para venir a Oaxaca. Es una ciudad cosmopolita, pero donde todavía puedes encontrar una identidad propia. La ciudad de Oaxaca es una ciudad para caminar. Aquí hay todo. La ciudad de Oaxaca es una ciudad de Oaxaca. La ciudad de Oaxaca es la capital del estado de Oaxaca que se encuentra al suroeste del país y es el estado con mayor biodiversidad de México. Aquí nació nada más y nada menos que el Benemérito de las Américas, Benito Juárez. Llegar es muy fácil porque tiene excelentes autopistas y un aeropuerto. Ofrece gran variedad de hospedajes y tiene muy buen clima todo el año. Oaxaca es un destino fascinante, lleno de tradiciones, y por sus calles se encuentran vivas las huellas de las culturas originarias y de la época colonial. La conquista militar y espiritual española trajo consigo varios cambios en el modo de vida indígena y eso se ve reflejado, entre otros campos, en la arquitectura. En la ciudad de Oaxaca hay grandes monumentos, como el que tenemos atrás, que es la Iglesia de Santo Domingo, que tiene en su interior retablos espectaculares y obras de arte. La ciudad de Oaxaca es una ciudad para caminar. Tú no tienes problemas de desplazarte de un lugar a otro. El área de los museos, tanto el Museo de Antropología, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de los Puntores. En realidad tú puedes estar en cualquiera de los hoteles, inclusive algunos, que podríamos decir, estén ligeramente alejados. Puedes fácilmente caminar y llegar al centro histórico. Miren, por favor, es que estoy impresionada con el colorido que tiene esta ciudad. Esta ciudad está preparada para recibir todo tipo de turistas y te ofrece los servicios y comodidades necesarios. Pero si lo que ustedes quieren es tener la experiencia de vivir, como vivían algunos oaxaqueños originalmente, hay varios hoteles como este, que se llama Casa Azul, que lo que hicieron fue recuperar casonas de esa época. En este caso es de 1874 y los convirtieron en hotel boutique. Las suites han sido diseñadas por cuatro de los artistas plásticos más destacados del Estado y del país, entre ellos el maestro Francisco Toledo. El Hotel Azul Oaxaca no es como cualquier hotel boutique. Es contemporáneo en su estructura y estilo, pero a la vez conserva la calidez oaxaqueña. Tiene una atmósfera creada de forma artesanal, donde cada detalle ha sido cuidado. Yo creo que Oaxaca se viene a vivir como el oaxaqueño durante dos, tres, cuatro o cinco días. En Oaxaca todavía puedes comer cocina oaxaqueña, te puedes vestir con textiles hechos en Oaxaca, puedes vivir en una casa con arquitectura oaxaqueña y obviamente puedes vivir esa atmósfera desde una visión muy contemporánea, muy de vanguardia, con muy buen gusto. Y que si hablamos de gastronomía específicamente, pues puedes comer bien prácticamente en todos los lugares, desde el mercado, desde una fonda hasta un restaurante de fan dining, como se le podría decir. Uno de los atractivos turísticos de Oaxaca es ir a los pueblos aledaños para conocer el trabajo artesanal de su gente. Hay diferentes opciones, como San Bartolo Coyotepec, donde hacen el famosísimo barro negro, pero yo decidí adentrarme un poquito más y llegar a San Martín Pilcajete para ver cómo hacen unas piezas que nacen de alucinaciones y se conocen como alebrijes. Aquí es donde comienza todo. Generalmente se tallan animales fantásticos y todo, absolutamente todo, se hace a mano. No existen dos piezas iguales. Desde el tallado hasta el minucioso proceso de pintura, surgen de la imaginación de los artesanos. Aquí no existen los bocetos. Este es un proceso que maravilla a cualquier persona que lo vea. Todo el diseño que ustedes ven lo hacen con estos pinceles que es un pelito de gato, uno solo. Y la perfección les juro que parece impreso. Es una perfección de un nivel que, yo digo, para mí ellos no son artesanos, ya son artistas. Estamos dando a conocer una ruta turística de Caminos del Mezcal. Es una ruta que abraza esta diversidad de atractivos turísticos que durante esa ruta puedes ir tú apreciando y que también te da todo el conocimiento acerca de esta bebida ancestral, una bebida enigmática como es el Mezcal. ¿Por qué es tan feliz el oaxaqueño? Porque tiene mezcal. Y no existe restaurante como este que se llama Las 15 Letras que no te ofrezca una gran variedad de mezcales. Pero hablando de la gastronomía, resulta que es tan importante porque aquí se origina el maíz. El maíz que alimenta a Mesoamérica. Lo cual hace que me quede muy claro que la cocina oaxaqueña es de las más importantes de México. Y por ende, ahora entiendo por qué la cocina mexicana es patrimonio cultural de la humanidad. ¿Estás cansada de tu colchón? ¿Tu marido se muere de calor en las noches y tú de frío? ¿Crees que esto te llevará al divorcio? ¿Te mueves y te mueves y no logras acomodarte para dormir? De los creadores de Soñare, almohada número uno en ventas de Innova, les presentamos el cubrecolchón Soñare, la almohada para tu cuerpo. Tan solo en México, más de un millón de almohadas Soñare ya son parte de miles de familias. Y ahora por fin, llega hasta la puerta de tu casa el complemento perfecto para poder vivir la experiencia Soñare. Solo extiéndelo como si fuera una colcha muy gruesa y renueva tu colchón viejo con la alta tecnología del cubrecolchón Soñare. Convierte tu colchón en un súper colchón. No importa si es suave, duro, blando, firme, nuevo o viejo. El cubrecolchón Soñare distribuye de manera homogénea el peso del cuerpo por su tecnología Zero Gravity. No importa cuánto midas, cuánto peses, cómo duermas, con quién duermas o si te mueves mucho en la noche. El icónico cubrecolchón Soñare se siente tan bien como se ve. Cada cubrecolchón Soñare contiene más de 10 millones de microfibras que lo mantienen transpirable y fresco todo el tiempo. Comprobado y certificado, lo puedes lavar en casa y se mantendrá limpio y esponjado. Su cubierta exterior de tejido percal garantiza la higiene y durabilidad de Soñare. 100% de algodón y 233 hilos por pulgada cuadrada proporcionan mayor suavidad y confort. Gracias al lanzamiento del cubrecolchón Soñare, hoy tenemos para ti el 40% de descuento. ¡Así es! ¡El 40% de descuento! El cubrecolchón Soñare hace mejor hasta al mejor de los colchones. Pero sabemos que en tu casa no solamente tienes un colchón. Así que cerramos con broche de oro regalándote un cubrecolchón de igual o menor precio en la compra de tu cubrecolchón Soñare. Pero solo a las primeras 35 personas en llamar 2x1. ¡Llama ya! Estoy en la ciudad de Oaxaca para presenciar una de las fiestas más importantes de México, la Guelaguetza. La Guelaguetza es regalo, es un intercambio que se da en las comunidades cuando hay una fiesta. Ya sea un bautizo, una primera comunión, una defunción, una boda. Y entonces la gente en los pueblos se ayuda, o sea, lleva su ofrenda para poder hacer que la fiesta sea mucho más alegre, que no falte nada. Esta belleza del lugar es el jardín etnobotánico que desde que llegas a Oaxaca, todo el mundo te dice que tienes que conocerlo. Y justamente aquí se realiza el Festival del Mole, que es el inicio de la fiesta de la Guelaguetza, porque los oaxaqueños quieren recibir a la gente con lo más tradicional y representativo del sabor de Oaxaca. Este festival cumple este año 10 años, de verdad es un festival muy representativo que tenemos los oaxaqueños, porque el mole es la base principal que tenemos como alimento. Celia, ¿cuál es el ingrediente principal del mole? El ingrediente principal del mole. Ajá, ok. Oaxaca es uno de los estados más ricos en cuestión de biodiversidad. Tenemos acerca de 17 etnias que están conviviendo en todo lo que es el estado. Esto ha enriquecido nuestra cocina, los grupos indígenas por un lado y los grupos étnicos por el otro, que hacen esta mezcla, este mestizaje dentro de la cocina y nos da una riqueza, sobre todo dentro de este producto que es el molly o mulli. El ingrediente principal más importante de todos es la pasión y el amor que le tenemos a nuestra cocina, es la identidad que llevamos en el corazón. Estar en la ciudad de Oaxaca es como una gran degustación de todo el estado, pero es eso, una degustación, vas a tener como probaditas de un poco de todas las regiones. Y finalmente lo que vas a tener muy cerca son valles centrales, que para la carretera que tú quieras tomar, a menos de una hora vas a encontrar un montón de opciones. Y una muy buena opción es el Centro de las Artes de San Agustín, en el municipio de Etla, que fue una fábrica de hilados y tejidos del siglo XIX. En el año 2000 inició su restauración por iniciativa de varias voluntades encabezadas por el famoso artista oaxaqueño Francisco Toledo, para convertirse en 2006 en el primer Centro de Arte Ecológico de Latinoamérica, orientado a la formación, creación y centro de exposición de artistas, tanto oaxaqueños como extranjeros. Llegan muchos artistas plásticos, tanto nacionales como internacionales, para hacer residencias en el centro e impartir sus conocimientos a los artistas locales. Casa, sin duda, es un espacio que debe conocerse, no solo por las exposiciones que ahí se encuentran, o la belleza arquitectónica del edificio, sino por la armonía que se percibe en el lugar. Hay un pasado prehispánico, muy rico, como Tealbán, Itla, Yagú, Dainzú. Hubo una gran cultura en Oaxaca. Durante la colonia también se hicieron grandes construcciones, se construyeron grandes ciudades. Es un centro cultural desde mucho tiempo atrás. Y creo que a eso se deba esa creatividad, a toda esta variedad de gentes, con variedades de costumbres, de comidas, de trajes, de lenguas. Es como se dice, es un mundo, ¿no? Oaxaca. Dentro de los eventos que se tienen en la Guelaguetza, hay múltiples eventos, independientemente de la gran presencia que se hace en lo que antiguamente se conocía la Rotonda de la Azucena y que ahorita se conoce como el Auditorio de la Guelaguetza. Pero hay una serie de actividades en la propia ciudad, donde se hace, con la llegada de las delegaciones, un convite, un desfile. En donde las mujeres y los hombres vienen ataviados con el vestuario que se utiliza en cada una de sus propias comunidades. ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy en un desfile de delegaciones, y esto es conocido como una calenta tradicional. No se pueden imaginar la energía de la gente. Este es un ambiente de fiesta, pero total, creo que nunca he visto algo parecido. Cada delegación trae su propia vestimenta, su propia música. ¡Hoy no llovió! Y la gente no se ha movido, se amontonan, porque es un espectáculo que creo que no tengo palabras para describirlo. ¡Tienen que vivirlo! Dentro de los eventos importantes, existen conciertos en espacios públicos, que iluminan la noche con luces multicolores y melódicas canciones, como el de Susana Harp. Si tú sales a la calle, te topas con Oaxaca entero, no tienes que tener un gran plan. ¿Qué te gustan? Los textiles, los tapetes, la comida, el mezcal, o sea, la música, la pintura, aquí hay todo. Y también en el Auditorio de La Gelsa tuvimos la oportunidad de ver en su tierra materna, a Lila Dán. ¡Suscríbete al canal! El tratamiento de nuestros pacientes en una camilla adecuada es fundamental. Con más de 15 años de experiencia, Vectec Medical se ha dedicado a la investigación y diseño de sus camas ortopédicas, que se adaptan totalmente a sus necesidades para uso profesional o doméstico. Es por eso que Vectec Medical tiene la mejor opción al ofrecer la cama ortopédica Vectec. Contáctanos ahora y conoce las opciones que tenemos para venta o renta. Vectec Medical. Investigación y diseño para tu salud. Es nuestro último día en la ciudad de Oaxaca, por eso nos levantamos tempranito para ir a desayunar al mercado, que de hecho lo recomiendo muchísimo. Las carnes, las playudas, imagínense ustedes, ahí está el verdadero sabor del pueblo. Y bueno, ahora estamos camino hacia una zona arqueológica que se llama Monte Albán y es la más importante de la región. A 11 kilómetros de la ciudad encuentras una de las grandes maravillas oaxaqueñas, Monte Albán, un lugar donde puedes vivir la magnífica experiencia de entrar en contacto con el pasado. Esta ciudad, herencia del mundo zapoteco, fue habitada por muchas culturas como sucedió con varias metrópolis prehispánicas, y sus distintos rastros pueden apreciarse a cada paso. En este sitio arqueológico, los visitantes pueden deslumbrarse con sus imponentes estructuras que guardan la memoria de ritos y ceremonias ancestrales. Puedes subir a la Plataforma del Sur, que es la construcción más alta de la ciudad con 40 metros de altura, donde reinan el silencio y la tranquilidad, ideales para deleitarse con la vista espectacular que se tiene desde allí. También encontrarás el lugar donde se practicaba el famoso juego de pelota, un deporte que ha existido durante milenios en Mesoamérica y que en todas sus variantes tenía connotaciones rituales y sagradas. Además, puedes visitar la Plaza de los Danzantes, una construcción sui generis que debe su nombre a las numerosas estelas con enigmáticos personajes en posiciones extrañas y dinámicas, que se cree contienen algunas de las claves de la cosmovisión zapoteca. Esta zona arqueológica declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO es un lugar único y representativo de este destino que te dejará maravillado. Yo creo que Oaxaca es de los estados más importantes e interesantes para tener esas experiencias culturales, gastronómicas, experiencias muy personales. Oaxaca es mágico y yo creo que cada vez que he tenido la oportunidad de venir a Oaxaca tienes una experiencia diferente. Te vas cargado de mucha energía, de mucha vibra, gente maravillosa y la cultura ancestral que creo que es de las grandes culturas en México. Por fin llegué a la fiesta cumbre de la Galaguetza, ya que desde que estamos aquí todos me hablaron de este día. Es una celebración que lleva más de 80 años realizándose en el Cerro del Fortín los dos últimos lunes del mes de julio. De hecho, la gente local la conoce como la fiesta de los lunes del cerro. ¿Y por qué no hacer fiesta el lunes, verdad? Bueno, vamos a ver a más de 20 delegaciones mostrándonos sus diferentes etnias, pero aquí lo interesante es que ni los músicos ni los bailarines se dedican a esto, si no son simples pobladores orgullosos, orgullosísimos de su folclor. Y qué mejor telón que la bellísima ciudad de Oaxaca de fondo. No había encontrado este sentido de pertenencia y sentido de orgullo racial en ningún lado. He visitado muchos lugares de la República y jamás había encontrado algo así. Aún no lo contagian. Están haciendo únicamente es trasladar una síntesis de lo que ellos a diario viven en sus comunidades, son vivencias diarias. Entonces, de alguna manera al transmitirlas, ellas no las están fingiendo, sino que están sintetizando parte de su actividad. Y yo creo que esa es la parte emotiva que hace que el público se interconecte con ellos y haya esa parte de fusión entre el público y el bailarín. Porque está recibiendo realmente la esencia de la comunidad. Tenemos cerca de 17 etnias que están conviviendo en todo lo que es el Estado. La Glaguetza representa para todos los buquequeños el hecho de hermanarnos. ser parte de esta fiesta y desde el escenario y demostrarle a toda la gente que viene a vernos lo que somos y lo que es Oaxaca, pues es un orgullo. Yo creo que voy a volver más veces. Estoy realmente conmovido, estoy en shock. Estos días que he estado por acá, nunca me imaginé que la Glaguetza fuera algo tan maravilloso. Me llevo el corazón lleno de cultura mexicana, lleno de lo que son los buquequeños. Y es un regalo. De verdad me considero una afortunada de haber podido venir y presenciarlo. Que espectáculo tan emotivo, ahora entiendo por qué la Glaguetza es una de las impresiones más que más artísticas y tradicionales de México. Viene gente de todo el mundo a verlo porque es muy imperdible cuando visiten este país. Así nos despedimos de la hermosa ciudad de Oaxaca. Soy Aneta Zun y nos vemos la próxima en otro destino del mundo. ¡Viva la Glaguetza! ¡Viva la Glaguetza! El espectáculo es la misma estalla, pero la otra mitad es la gente que lo ve todo. Me pareció mágico. Todos los bailes, los colores, los vestidos, el movimiento. Me enamoré, me enamoré. La verdad es que es uno de los mejores lugares que hemos visitado. Es un mosaico, es un cristal de cultura. Hay muchas razones para venir a Oaxaca. La Gelaex es magnífica. Yo invitaría a todo mundo a que viniera.